... Premios Construyendo Ciudadanía para Radio y Televisión hoy en este año tiene esta característica que se da en el contexto de cumplir 30 años de democracia y también de la, digamos, del fin o ponerle, terminar con la incertidumbre o con la discusión sobre la constitucionalidad de la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que es indiscutiblemente una ley de la democracia, una ley que viene a garantizar libertad de expresión, que viene a garantizar ampliar nuestra democracia. Por lo tanto, es cierto que esta edición de estos premios tiene en ese contexto y lo celebramos. Darle elementos de nuestra propia cultura a la gente y hacerles recordar que nuestra cultura no es la hermanita pobre de la historia. Yo creo que es una larga lucha contra la colonización que todavía no ha cesado. Eso significa dar nuestros propios elementos de toda la cultura latinoamericana. Y es una alegría que AFCA de estos premios porque no hay lobby, no tuvimos que llamar a nadie. Son gente que ha escuchado programas que tienen que ver con la diversidad y con nuestra cultura. Sobre todo, en nuestro caso, que hacemos cultura de las provincias. Poetas, músicos, gente de teatro que no tiene oportunidad en otros medios. Estamos recibiendo un premio por el programa La Lucha que nos parió, programa que hacemos desde 1999 en FM La Tribu. Creemos que el sostener la comunicación de una manera militante es construir ciudadanía. Estos premios nos encuentran a todos mirándonos desde un mismo lugar, digamos, del lugar de una ficción, de un programa de televisión que tenga que ver con lo que nos sucede, más allá del momento que estamos viviendo. Pero evidentemente el momento que estamos viviendo permite que estemos, por otro lado, transitando programas de ficción federales, programas de ficción de distintas provincias que representan esas identidades y que está bueno reconocerlos. El valor está en los contenidos, ¿no? Yo estoy muy contenta porque los últimos trabajos que tuve la suerte de realizar y para los que fui convocada fueron trabajos de un profundo compromiso con lo social, con las cosas que creo que realmente le pasan a nuestra gente. Y entonces me parece que, bueno, que siempre que haya pluralidad y más oportunidades para todos está mucho mejor, ¿no? Estos son unos premios que realmente hablan de una comunicación más democrática, de una construcción de ciudadanía, de para qué creemos que tiene que servir realmente la comunicación en un año y en unos meses en particular donde estamos tan contentos porque se empieza a aplicar plenamente la ley de servicios de comunicación audiovisual. Así que estos premios, de alguna manera, vienen a coronar una lucha de tantos años, de tantos actores de la comunicación que hoy están en los medios, que hoy son grandes comunicadores y que han dado esta pelea para que la comunicación sea más democrática y la comunicación sea lo que tiene que ser. La tecnología y los contenidos y hacer medios públicos que sean dignos de nuestro pueblo. Estamos felices, yo recuerdo que hace un año estábamos aquí con Martín, con varios compañeros y decíamos, bueno, y la ley, la ley. Y ahora la enorme felicidad de ver que la Corte Suprema de Justicia y todo nuestro pueblo ha apoyado este proyecto. Tenemos una ley y ahora el enorme desafío de cambiar el mapa mediático de la República Argentina.